Chirinos No olvides lo que hemos preparado Para este nuevo embuste Debe salir tan bien como el último Seguro, chanfaya Tengo tanta memoria como entendimiento Junto a una voluntad por satisfacerte Mayor que mis demás deseos Pero... ¿Para qué sirve este ravellón? Nosotros dos podemos llevar adelante esta empresa Lo vamos a necesitar Para que toque en los espacios en que tardamos en salir La figura del retablo de las maravillas La maravilla de ser que no nos apedreen por su culpa Porque no he visto en todos los días de mi vida Tanta esventurada criatura Hay que hacer alto en este pueblo, señor autor Que yo muera porque su merced Vean que estoy a la ruta Esos que vienen deben ser el gobernador y los alcaldes En vano si se encuentran Y afila la lengua en la tierra de la adulación No exageres En eso a sus mercedes las mamas ¿Quién de ustedes es el gobernador de este pueblo? Yo soy ¿Qué quieres, buen hombre? Si hubiese tenido dos onzas de entendimiento No habría dejado de que esa amplia y fina estampa No era otra que la de que el dignísimo gobernador Este honrado pueblo Y de la vida de la señora y de los señoritos Si es que el señor gobernador los tiene No es asado, señor gobernador Para cuando lo sea Y bien, ¿qué quieres, hombre honrado? Honrados días, viva su merced ¿Qué ha sido sobra? En fin, la encina de abellotas El perro pedra La parra uvas Y el honrado honra Sin poder hacer otra cosa Sentencia ciceroneana Sin quitar ni poner ¡Uf! Ciceroneana quiso decir, señor alcalde Pedirlo de vuelta Que siempre quiero decir lo que es lejos Solo que las mamas de las veces no va a ser En fin, ¿qué quieres, bueno? Yo, señores Soy muy fiel Que trae el retablo Me han hablado de la corte De los hermanos de los hospitales Porque allá No hay autor de comentarios ¿Y por qué el retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que en él se encierran el cuerpo Lo fabricó el sabio Don Tonero Afectables, paralelos, astros y estrellas Y con tantas observaciones y caracteres Que solo no pueden ver Quien sea cristiano Y procreado y legítimo matrimonio ¿Quién no? Despídase de ver las cosas vistas y oídas De mi retablo Ya veo que cada día se ven en el mundo cosas nuevas Y se llama Don Tonero que construyó el retablo Don Tonero Nacido en la ciudad de Don Tonera Hombre cuya forma creció Porque él le lucía una barba Que le llevaba la cinta La mayor parte de los hombres que tienen grandes barbas Son sacos Señor Equinor Juan Castrado Yo dispongo bajo su buen parecer Que como esta noche se desposta Doña Juana Castrada a su hija De quien soy padrino Que en regocito de la fiesta El señor Montiel Por este sujetablo en su casa Soy su servidor señor gobernador Y yo convengo, acepto y apoyo Aunque haya otra cosa en contrario Lo que hay en contrario Es que si no se paga primero nuestro trabajo Se verán las figuras como en un cerro lejano Y sus mercedes tienen alma y conciencia en esos cuerpos Tampoco sería bueno que esta noche entre todo el pueblo En casa del señor Juan Castrado Y viese todo el retabo No, no, no Porque mañana cuando quisiéramos mostrarle al pueblo entero No habría alma que lo diera No señores Ante ojo los pagarán lo justo Señor Ninguna toda ni ningún antonio pagará por los ojos El señor Juan Castrado les pagará más que honrada a México O si no el consejo Aquí no necesitamos que ninguna antonio pague por los ojos Ay señor alcalde Benito de Puebla Pero que dejo da usted el tanto La autora no pide que se le pague ningún antonio Sino que se le pague por adelantado Que eso quiere decir Ante ojo Si el pide este mano Haz que me ha reglado Que yo entenderé aquella Tú que eres leído y escribido Entiendes de estos antonios Pero yo no Estará contento el señor autor Con que yo de adelante Media docena educados Y además tendré el resultado de que gente del pueblo no entre en mi casa Estoy con su Porque mi río reciba el ser y su buen terreno Venga Recibiré el dinero y verá mi casa y la comodidad que hay en ella para buscar su retardo Vamos Pero no olvide Los requisitos que debe tener Quienes se atrevan a ver mi maravilloso retardo Eso queda mi cara Por lo cual te puedo decir que voy seguro Porque tengo de alcalde a mi padre Y soy antiguo cristiano por los cuatro costados de vida Claro que me dejes de estar Todos lo pensamos bien señor alcalde Benito Repol No nacimos en las malas Todo será menesterse cumbeos Vamos autor Aunque en cual me llamo Hijo de Antón Castrado En cual amacho En mi mamá Es seguro que podré ponerme Frédica frente del dicho de Pablo Dios lo haga Señora autora ¿Qué poetas de fama hay ahora en la corte? Especialmente de los llamados cómicos Porque yo Yo tengo puntas y collar de poeta Tengo 22 comedias Todas nuevas Y estoy esperando una oportunidad Para ir a la corte a enriquecer con ellas A media docena de autores No le sabía responder señor gobernador Porque hay tantos poetas que quitan el sol Y todos creen ser importados Los poetas cómicos son los ordinarios Y los que siempre se usan Así que no hay para que nombramos Pero dígame su merced ¿Cómo se llama? Me llaman el licenciado Gomesillo Válgame Dios ¿Su merced es el licenciado Gomesillo? El que compuso las famosas coplas Lucifer estaba malo y le tomó mal de fuera Las malas lenguas me quisieron endilgar esas coplas Las que yo compuse y no lo niego Fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla Y como los poetas son ladrones unos de otros Nunca me aprecié disfrutar nada a nadie Señor autora Usted ha leído un sobrado Señores Sus mercedes vengan Que ya todo está listo Y no hace falta más que comenzar ¿Está ya el dinero en la bolsa? Y más Entre las telas del corazón Ya me hizo Champaya Que el gobernador es poeta ¿Es poeta? Pues dale por engañado Porque todos los de humor sumejante Son gente crédula Nada maliciosa Y muy fácil de engañar Vamos doctor Que me saltan los pies Por ver esas malas Que me falta Siéntate aquí Teresa Repolla Así tendremos enfrente de tablos Y no olvides las condiciones Que deben tener quienes lo miren No te descuides Porque sería una gran desgracia Sabes Juan, ya que soy tu prima Y no digo más Tan cierto es como yo tengo De cierto ver todo aquello Que retablo muestra Por mi madre Que me salgo los ojos Que alguna desgracia me aconteciese Bonita soy yo para eso Serena te prima Que ya viene gente Señores Siéntense todos Siéntense todos El retablo estará Detrás de interno La autora también Y el músico Un músico ese Y me trajo también detrás Que a cambio de no verlo Daré por empleado El de no oírlo No tiene por qué descontentarse Del músico señor alcalde Ya que es muy muy cristiano El hijo Ilustre familia Igualidades que son necesarias Para hacer un buen músico Puede ser de alcurnia Pero de sonar lodo Ya hemos visto otros músicos Sonar aquí Y quédese en esta razón Señor alcalde Que el señor Montiel Comience su obra Poco volumen Trae el autor Para aceptar El retablo Todo debe ser de maravillas Atención señores Comienza Oh tú Quienquiera que fuiste Que publicaste El retablo De las maravillas Con maravilloso artificio Cansó el nombre De las maravillas Las maravillosas cosas Que él se encierra Y cuenta Y conjuro Exijo y mando Que de inmediato Muestres a él Señores Algunas de tus maravillosas Maravillas Para que se regocijen Y diviertan Oh Ya veo que has accedido Por ahí Por ahí Asoma la figura Del poderoso Sanzón Abrazando las columbias Del templo Para derribarla Y tomar la venganza No 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 hagas Tantino poderoso caballero No atrapes todo debajo Y hagas tortilla A tanta y noble gente Como la que aquí Se ha juntado No Deténgase Deténgase No estaría bien Que en lugar de divertirnos Y quedáramos aquí Hechos papillas Deténgase Esa tu Sanzón Lo deja entrar ¿Cómo? No lo habría de verte Con los ojos en la boca Maravilloso caso es Que yo sirve a Sanzón ahora Pues en verdad Soy letítimo y cristiano Vierta Huitate hombre Que por allí sabe Esa tu Sanzón Que mató Queals Gyap Sur No queue ¡El diablo lleva en el cuerpo ese todo! ¡No quiero mi fuerte malero! ¡Si no me tiendo, me lleva al vuelo! ¡Señor autor! ¡Hágase nueve, que no salgan dudas que les perturben! ¡Y no lo digo primísimo por estas muchachas que no les ha quedado sangre en mi cuerpo! ¡Ay, madre! ¡No pienso volver en diez, tres días! ¡Y ya me vi entre sus cuerpos que los tiene a todos con las tuas! ¡Si no fueras tú, vieja! ¡No lo quieras! ¿Pero qué diablos es esto? ¿Todos se ahogan y aún no han tocado ni una sola gota? ¡No es bastardo el petardo segísimo! ¡Pero qué diablos de putones que vienen por allá! ¡Descienden en líneas dejan de los que se criaron en el arca de Noé! ¡Son blancos, aspeados y azules y todos a la tarde! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No las piernas, no las piernas! 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 ¡No las piernas! ¡Ya sé que estoy deslizadas! ¡Se ve a la sinfacaron! ¡Una tanto, morenito, que te está tapada una bombilla! ¡Ven, que el tuco lo despierta! ¡No me tiene falta! ¡Sí! ¡Y la servidatón que se mete por pequeño que sea! ¡Esta agua! ¡Esta agua que cae entre las nubes! ¡Que la fuente que la origen del principio al mismísimo herdeo portán, Toda mujer, para que su rostro lo toque, quedará como de plata muñeca. Y a los hombres, hombres, armas se volverán como de oro. ¿Lo oyes, amiga? Que estubres el rostro. Pues ves lo que te importa. ¡Qué licor tan sabroso! ¿Cómo no se paga el otro modo? Todos nos cubrimos. ¿Por qué espalda mi papá tu ramos? ¿No es más seco que espalda? ¿Pero qué diablos es esto? ¿Aún no me ha tocado ni una bota donde todos se ahogan? Si fuera bien bastando entre tantos legítimos. ¡Ay, qué músico! ¡Ay, qué músico! ¡No estás haciendo el conforto! ¡No se me voltea y me va a secar! ¡Ay, qué músico! ¡No es diablo! ¡Toma a disparar y si somos! ¡Señora, cante! ¡No se le toque conmigo! ¡Yo toco como Dios me enseñara! ¡Que saldíza! ¡Toma a Derrilo! ¡Este montado! ¡Lo puedo incorporir de mano! ¡No te pieres que hay que daba drogas! ¡Me cubrí todo lo que pude! ¡Pero creo que termina Garciano a mis tibote! ¡Seguro te voy a tener rubios como el oro! Allá van a la cocina de leones y de osos no vengan a la cocina. ¡Ay, señor autor! ¿Quiere llenar la casa de osos y leones? Miren, miren lo que nos manda Petunero. Leones y dragones. Señor autor, que salgan figuras más apacibles. Coquinos con ventanos y que Dios le guíe. Y no para un momento más en el cuerpo. Señor Benito de Pollo, dejen salir esos osos y leones. Por nosotras que estaremos muy contentas. ¡Ay, pero hija! Antes te espantabas por los ratones y ahora pides osos y leones. Todos los nuevos brazos, padre. Esa montella que se vea un brazo tan galada y tan confuerta. La llamada erudía. Vaya lanzó como breve la cabeza del precursor de la vida. Vaya y que le ayude a bailar. Y que verán maravillas. Esa sí es figura hermosa, reduciente y apacible. Eh... Ayudemos, bailemos, bailemos todos. Y cerrará la gran fiesta. Vamos, vamos, bailemos. ¡Ay! Pero qué viejo se ve de la salamata y la chacota. ¡Eh! Esa es la rellena de estudias. ¿Y si estudias? ¡Ninco! 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 ¡There más en lo clejece! ¡Los Albacicismo! ¡Y estas el percentador aquí! Dio soy el que manda a su merced. Vamos inmediatamente a hacer alagungamiento para 30 hombres de armas. Que llegarán aquí dentro de media hora... O quizás antes... Y a zona la torreta. ¿Adiós? Adiós, amigo. Yo apostaría que nos mande el sabio de Tontoneo. No, no. Esta es una compañía de caballos que estaba alocada a dos leguas de aquí. Ya conozco a Tontoneo. Dice que vos, vienes a todos los mellacos. Dice que vos, no los vellacos, no los vellacos. Yo ordeno a Tontoneo que no se atreva a enviar a esos hombres de arma y le dé dar 200 azoteros. Señor alcalde, digo que no los enví a Tontoneo. Digo que sí, como que ha enviado esas otras sabandijas que ya he visto. Todas las hemos visto, señor alcalde venido de pollo. No digo que no. Cállate, el único que te ha visto la cabeza. ¿Ya está el alojamiento? Los caballos ven en el pueblo. ¿No se saldrá con la suya, Tontoneo? No estoy fatal, Tontoneo. Me han de pagar. Sí, me han de pagar. Señor, ustedes son testigos de que el alcalde me amenaza. O sea, testigos de que el alcalde dice que lo que inventa su majestad lo manda el caballo Tontoneo. ¿A Tontoneo de nada te ven mis ojos? Atención, crea de verdad que estos hombres son de armas y no de burla. ¿De burla, señor gobernador? ¿Está el suceso? Bien puede ser, a Tontoneo de nada, todas esas cosas que hemos visto aquí. Olvida del autor que haga salir otra vez a la doncella de los días para ver si así le suminamos para que se vayan de una vez. Si eso, aquí vuelve y hace señas a todos para que la acompañemos en el baile. Si, te gavé, que así. Si, te ganska conmigo, estoy sin pájaro. Quizás en el baile. Si, si, te gatti, te gากgas. ¿Cayinsky? Dos contras, y hasta arriba, traz böl supply, tantos? A los muchachos. Eso sué si hasta en мышle. ¡Muy lo que está bien, exhaustí! ¿Qué clase de bodega es decir? ¿Qué dodesingen? ¿Qué son? ¿Do UAE? Son Experianos que hacen tieto. ¿Pero qué clase de gonfria tengo que ver? ¡Basta! De él y dice... ¡De ellos es! ¡Soy de la mala puta que los parió! Y por Dios vivo, que así ha hecho mano a la espada. Nos vamos a salir por las ventanas y no por la puerta. ¡Basta! De él y dice... ¡Basta! De ellos después no ve nada. Canaía, si vuelves a decir que soy de ellos, no te dejaré a los huesos halos. ¡Nunca los bastardos ni confesos fueron valientes! Y por eso no podemos de dejar de decir... ¡De ellos es! ¡Cuerpo de Dios como sigamos! 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 ¡El diablo ha sido la trompeta y la venina de los hombres de armas! ¡Parece que lo llamaron con campanilla! ¡El suceso ha sido extraordinario! ¡Y la virtud del retablo manifiesto! ¡Mañana se lo podremos enseñar a todo el pueblo! ¡Y nosotros podremos caminar con la batalla uncierto! ¡Viva el chino! ¡Viva el chino! ¡Aleja!